mundos paralelos y poder tener acceso a ellos tenemos la serie el rey eterno monarca ni siquiera lo piense pero primero sinopsis el emperador ligón intenta bloquear las puertas abiertas por demonios que dan acceso a un mundo paralelo una detective intenta proteger a la gente y salvar a quienes ama fantástico personajes ligón jon taeuk yo eunzop kan shinje go seoryun entre otros a ver vamos desde el punto en que ligón es un niño y desafortunadamente le toca ver un incidente donde su padre pues le quitan la vida y resulta ser su tío el que se hace cargo de ello cuando lo buscan en realidad ya no lo encuentran y tiempo después encuentran sus restos en el agua hasta ahí pues bueno dices ok ahí quedó obviamente el niño pues no quedó muy bien claro vivió esa escena le acoberla e incluso ser lastimado por su tío así que tenemos a alguien que cuando crece se convierte en el monarca o el rey de corea claro estamos hablando de un mundo paralelo pero resulta que él tiene la mitad como de un artefacto como de una tipo flauta y un día se da cuenta que esto es un portal hacia otro mundo tal cual otro mundo hay gente pues con las características como otras personas que él conocía pero a caray estamos en otro lugar completamente diferente ahí conoce una chica quien es detective en el mundo paralelo y comienzan a interactuar ya que hay muchas cuestiones por las cuales claro ella no cree que él sea un rey porque pues corea es una república pero resulta que de donde viene ligón pues no es así y total empiezan a entrelazarse a interactuar y a darse cuenta de muchas cosas y es que a pesar de que hay muchas similitudes por ejemplo con los parentescos de las personas no significa que todo sea exactamente igual claro el idioma sí y yo supongo que esto tendría un poquito más que ver para conveniencia del guión pero pues en realidad hay bastantes cosas en común tecnología también utilizan monedas cosas por el estilo claro no es la misma moneda que utilizan pero si es como algo muy muy similar digamos que si van al mundo paralelo al menos podrían sobrevivir rayos que cree que somos un montón de miserables se aflojó mi cinturón y es que la responsabilidad que tiene ligón con su pueblo es bastante grande por eso cuando se da cuenta del mundo paralelo comienza a entrelazar algunas ideas y darse cuenta que quizá su responsabilidad con el reino de corea va mucho más allá que solamente ser un líder pobrecito déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo tenemos por ejemplo la lealtad yo e un sub es alguien completamente leal a ligón desde que eran niños se ha vuelto su espada inquebrantable y créanme de verdad siempre lo está vigilando siempre está detrás de él para todo ahí lo tenemos incluso podría desvivirse por su majestad bueno tan es así que mientras ligón se va al reino de corea a un sub me lo dejan ni más ni menos que en la república de corea y solito y aún así por órdenes del rey está presente también claro al final cuando el rey iba a ir solo a digamos resolver la verdadera situación cuando encuentra la respuesta a esa ecuación pues e un sub dice no no te va solito prometí cuidarte prometí protegerte voy contigo así es y a pesar de que ligón lo deja y olvidado por otras cuestiones bueno no olvidado pero si lo termina dejando en el mundo paralelo o en el pasado más bien lo que termina ocurriendo es que al final él confía y cree en su rey y si en efecto termina yendo por él pero mientras tanto ahí se nota lo que es la lealtad en este punto también tenemos el cambio de lugares y es gracias al tío claro que sí porque el tío tiene la otra mitad de ese artefacto por lo que se da cuenta que puede cambiar a otro mundo puede abrir ese portal cuando el tío se da cuenta que es precisamente cuando tiene el incidente con el papá de ligón pues aprovecha para escapar y de ahí empieza a hacer su plan y empieza a intercambiar gente e incluso pues a desaparecer gente tal cual digámoslo a ver tú tenías problemas en el reino de corea no te preocupes te busco a tu reemplazo que debe de estar en la república de corea nos deshacemos de esa personita ese cuerpecito lo dejamos en el reino de corea y tú vives bien tranquilo en la república de corea claro todo esto tiene un costo no es nada más por querer ayudar verdad pero claro hay gente que acepta estas condiciones deshonor deshonor sobre toda su familia y por qué no hablar de la ambición que tiene el tío justo con este plan que les acabo de mencionar la verdad el tío sacrifica gente para qué para obtener un bien personal él digámoslo ser como el todopoderoso hacer y deshacer bueno y deshacerse de su sobrino lo cual no está tan bonito porque su familia pero en fin eso le vale reverendo cacahuate a este señor él simplemente piensa en la ambición y cada vez que se da cuenta que no es capturado no le sucede nada pues bueno sigue su plan estamos hablando de un plan de años aunque es algo curioso porque el tío pues bueno gracias a lo que está haciendo ni se le nota la edad hasta esa suerte tiene el señor estoy rodeado de tontos también tenemos la parte de la amistad por ejemplo ligón parecería que no tiene amigos pero eunzop lo considera como tal al principio no tanto porque pues es su rey pero después torna a esa confianza tenemos a taeuk que por ejemplo con sus compañeros de trabajo sobre todo con uno muy particular y siempre están juntos aquí el detalle pues bueno sabemos quién se enamora de quién y quién no lo va a pelar pero en fin esa es otra historia y también está la otra parte o quien se parece bastante a eunzop es muy amigo de taeuk en ese sentido si lo vemos desde otro punto o desde otra perspectiva hay apoyo entre todos la parte del amor entre ligón y taeuk es un tanto curiosa digámoslo así porque pues como explicarlo entiendo los detalles entiendo el punto no siento que haya habido como esa química o sea si se llevaban bien pero como que yo no sé como que sentía que se falta un poco de más chispa parecían no tan expresivos por ejemplo a comparación de otras parejitas que se fueron formando pues si se ve un poquito la diferencia si entiendo todo lo que sacrificaron todo lo que hicieron además ligón era el rey y se tenía que comportar diferente pero ella no sé como que siento que ella se ve un poco más fría con él no digo que no lo quieras solamente como que no se veía tan expresiva aunque sí era una relación un tanto curiosa ya sabemos como que no se llevan bien y luego como que poco a poco se va dando la relación y pues resolver las cosas como pues viajando en el tiempo esa fue la respuesta a la ecuación que encontró ligón y como resulta ser que también se puede viajar en el tiempo pues sí claro aquí hablamos de que se nos tarda un poquito ligón pero es parte de la trama es un tanto extraño este tipo de cosas a veces no entiendo mucho esta cuestión del tiempo verdad porque tú te salvas a ti mismo tú te viste a ti mismo hace muchos años es como ok mi pasado es ahora mi presente pero será mi futuro no sé es como muy curioso pero bueno está bien lo valemos desde ese sentido para darnos cuenta de que así fue como en realidad se solucionó todo y ese fue el verdadero salvador de ligón o sea ligón ok yo no fui y está pues termina con el tío de ligón encerrados en el portal y mientras ligón termina allá haciendo sus desbarajustes pues no olvido nada los demás sí y todos digamos que se volvieron a acomodar las cosas como estaban como si el tío no hubiera hecho absolutamente nada pero taeuk pues sí recuerda todo porque ella quedó dentro de un portal entonces digamos que ella está en una parte en medio del tiempo y el espacio y pues sus recuerdos siguieron intactos por lo que cuando ligón la busca pues para ella es como si nada porque en efecto para ella no hubo ese cambio por el lugar en el que estaba es algo curioso pero bueno les digo es parte como de la trama de repente se me hizo como que conveniente pero digo ok está bien no 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 bueno si el final ya sabemos quién se queda con quién por qué como cuándo dónde en este sentido había ciertos puntos que se me hacían como sobre explicados y algunos otros como de y por qué hacen esto que conveniente no sé o sea como que siento que les falta un poquito más la idea no se me hizo mala de hecho si se me hizo muy muy similar a una película de anime que justo se llama mundos paralelos y también tuve justo el mismo problema con esa película que es ok y entiendo pero siento que esto está muy a conveniencia que tú mismo creaste esas reglas y que está medio extraño esto no que de repente las reglas se rompen cuando es conveniente la historia repito como tal no se me hace mala idea sólo que de momento es como esto es muy conveniente entonces creo que ahí fue donde si de repente veía un capítulo y como que perdía un poquito la noción porque lo sentía no sé cómo explicarlo si demasiado explicado o como que me le faltaban cosas porque eran esas dos al mismo tiempo y no sé cómo explicar esto yo no lo entiendo y creo que por esos mismos detalles para mí tiene un 65 por ciento de calificación sí creo que en algunas partes les faltó y en algunas lo sobreexplicaron y en otras fue bastante conveniente para la trama pero bueno esa es mi opinión al respecto me gustaría saber tu opinión en los comentarios y por cierto la presidenta qué onda con la presidenta y su ambición desmedida y berrinchuda la odie me cayó mal desde un principio claro debo admitirlo que al menos era un poquito más expresiva con ligón aunque tampoco les veía futuro la verdad si alguien me busca estoy en mi alcoba y bueno si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte al canal nos vemos en el siguiente ¿qué? ¿cómo que no?